24 horas pasé sin dormir, tocando la guitarra para sobrevivir Cuando la delusia me hizo interrumpir, los ruidos molestos no la dejan dormir No puedo parar de tocar rock and roll No puedo parar de tocar rock and roll No quiero parar de tocar rock and roll No puedo parar de tocar rock and roll No puedo parar de tocar rock and roll Digo la verdad, Regila ganó Boquita, no estoy seguro Pero estamos acá otra vez celebrando la música, presentando nuevas bandas, presentando solistas, artistas, músicos talentosos como siempre lo venimos haciendo Y hoy no va a ser la excepción, hoy tenemos dos, a falta de uno, dos genios de la guitarra Pero antes de presentarlos, quiero presentar a la Jam Session Band Sergio, va llorando en el bajo, ¿cómo andas? Muy bien Muy lindo el solo, a ver, hace el slap ese que hiciste el intro Colzani y la batería, hace algo, hace algo ¿Vos decís que está bien? No sé Bueno, en los teclados Soledad Presa, que está el tecladista invitada, suplente, estelar ¿Cómo andas Soledad? A ver, un riff ahí de blues En la percusión, Gerardo Stubrin Cono toqué vos, siempre tocás todos los programas Bueno, pero se escucha la percusión, ¿no? Stubrin, bienvenido, ¿eh? Amigos, amigas, son dos hermanos, los dos son violeros Son hijos de un gran pianista, un pianista muy famoso Un pianista que toca blues, jazz, fusión Boogie Boogie es el maestro, argentino del Boogie Boogie Ellos son, señoras y señores, los hermanos Fraga, bienvenido al programa ¿Cómo andan? Todo bien ¿Quién es el más grande? ¿No se nota? No sé A ver, en edad vos sos el más grande, nada más mentira Matías y Tomás Fraga, hijos de Manuel Fraga, gran pianista, gran estandapista Gran humorista Y humorista Exactamente ¿Y ustedes heredaron los genes? Parece que sí Algunos ¿Musicales o comicales? Depende de quién le preguntes Con él ¿No les quedó otra que dedicarse a la música? ¿O tenían alternativa en su casa? Siempre hay alternativa, pero no, no, yo desde chico que ya arranqué acá con esto y siempre fue muy fácil, muy natural ¿Tu viejo te dijo, mirá, podés estudiar abogacía, medicina, derecho, arquitectura? No, 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 no te dio ese Cuestión de bajada de línea, vos tenés que hacer tal cosa Así que, va, en mi caso fue así ¿Y en el caso de Matías? Igual, él como dijo empezó a estudiar bien de chico Yo no sé si tenía bien así ¿Vos sos chico? ¿Pero vos a quién seguiste? ¿A tu hermano o a tu viejo? Claro, o sea, bueno, en realidad mi viejo y él tocan jazz Y bueno, él ya tocaba más, tenía varias guitarras y yo encontré la que había dejado ahí de sobra Y dije, a ver, ¿qué es esto? Y arranqué y seguía la música, la escuchaba Un día la escuché y dices, sí Ah, la oveja negra de la familia Claro, ese es el diferente Porque, aparte hay una hermana cantante, ella será También, también Nuestro hermano más grande también toca Y nuestra mamá más chica toca la batería Todos tocan, somos cinco Un día, un día tenemos que venir todos No hay más que ni, no hay batería Hay que hacer una Lofraga Brothers, qué bárbaro Ah, impresionante Se va a hacer, se va a hacer Pero, ¿y qué dijeron en tu casa cuando te dijiste, me voy a dedicar al rock and roll? Nadie se enteró hasta que ya sabía tocar Un día arreglar la guitarra y Matías, ¿vos tocas? Sí, sí Sí, mirá ¿Y cuándo? ¿Y cuándo estudiaste? No, en realidad, bueno, clases así formales nunca tomé Pero él por ahí me decía Mirá, esta es la pentatónica, tomá Y ahí yo me quedaba practicando, escuchando, viste Y replicando como que O sea que lo tuyo fue por el lado autodidacta Sí, un poco, sí Más que nada, sí Y vos tenés un reconocimiento a nivel mundial ¿Mundial? Internacional Ah Internacional Bueno, intergaláctico Intergaláctico Dentro de la Vía Láctea Con un disco que sacaste hace poquito Tú sacé un disco que se llama Influencias Que lo grabé en el 2015 Que acá tengo uno, ahora te lo voy a dar Ah, sí, en el próximo bloque Exactamente Y bueno, lo grabé en el 2015 Y sí, tuve la suerte de que la revista Chassis Que es una revista estadounidense Muy prestigiosa Sí, en la Vía Láctea En la Vía Láctea Claro Lo eligió como uno de los 10 discos del año Según la revista ¡Pah! Se equivocó No, no, no Se equivocó Eran los peores 10 Pero bueno ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Así que nada, eso Nada, muy lindo Y bueno, ya estoy tocando eso cada tanto Este... Así que... Y además acompañás a tu viejo También tenemos un trío con mi viejo Con mi hermana Sí Hacemos un show de homenaje a Nat King Cole Claro Y después toco con Jorge López Ruiz Que es un contrabajista Sí, sí Que nos hemos cruzado por ahí Y otras cosas también Siempre, dando clases Siempre en actividad Siempre en actividad O sea que ustedes dos viven de la música ¿Se puede decir? De alguna manera u otra, sí La música nos hace vivir, tal vez La plata... Es un sabio El más jovencito Es un sabio ¿Para qué estoy acá? Muy bien La música nos hace vivir ¿Y vos, dónde tocas? ¿Tenés bandas? Tengo una banda en la que toco el bajo Que se llama Cuarento y Sibel Que era una banda Es una onda de Cdc Y yo era fan Y un día se quedó sin bajista Y no conseguía, no conseguía Y le dije Che, yo si quiero Entonces este se toca a todos Vamos a hacer lo siguiente Yo los quiero No es mala onda Quiero que ustedes se enfrenten Ahora un diolo de guitarra Vamos a tocar Blues, rock and roll Pero quiero que se maten Entre ustedes A ver quién toca más rap Pero vamos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a ver el video. Otra distorsión. Y... Este es... siempre... acá... acá... tenemos un filtro... bueno... no te hagas... se copó... y son temas... todos... y... 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 en el jazz... está... y... 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 cuantas... 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 tres días y bueno el jazz es así, es en vivo de tocar obviamente hubo edición y todo eso pero la grabación fueron tres días bueno, me están haciendo una seña nos vamos a ir a un corte en el próximo bloque seguimos rockeando, amigos no se vayan ya volvemos con más Jam C ¡Gracias! Bueno amigos, amigas estamos acá nuevamente en Jam C con dos invitados de lujo dos violeros, los hermanos Fraga uno más Fraga que el otro bueno, vamos a hablar con el menor ya el otro robó cámara en el bloque anterior ¿cómo es pasar de la viola al bajo? ¿cuál es tu instrumento principal? ¿la viola o el bajo? y la viola la viola no estaría casi ¿y quiénes son tus violeros referentes en este instrumento? y bueno, había mencionado DCDC que de chico como que me marcó a veces me arrepiento un poco ¿cómo me arrepiento? por una época era lo único que escuchaba estaba como muy cebado y está buenísimo y está buenísimo pero bueno, ahora que estoy más grande bueno, más grande yo estoy más grande escucho otras cosas para ir más bluseras yo voy a una masa Derek Tracks el de Slide bueno, ese nunca lo voy a poder imitar pero sí oye, mucho blues me encanta BB King Body Guy ¿y el jazz te gusta? no me disgusta no hoy duerme afuera hoy duerme afuera me parece el Fraga va chiquito y es que bueno el mini Fraga lo tenés en casa todo el tiempo bueno, a ver otra cosa cuando tu viejo vea este programa te echa te deshereda ¿por qué furistea el programa? claro disculpa pero no, no, no bueno, pero vos evidentemente tocás blues y rock and roll porque lo acabás de demostrar en el bloque anterior y no sé el aplausómetro para qué lado se inclina de los dos yo lo veo ahí yo lo aplauso ahí el esmallacero más interesante ¿y en casa se juntan así? ¿a zapar? de cinco años, sí ahí estamos con las violas uno está tocando uno y otro entra al cuarto con su guitarra y a ver está bueno cosas así que salen y nadie salió para otro lado no sé contador no hay un contador de la familia bajón cinco tu vieja pobre claro casi se está transformando en música ahora porque no lo puede evitar en cualquier momento la mandan de cambio si alguno claro no, cada uno tiene su su otra cosa su otra carrera además de la música yo yo estudio sonido trabajo en un estudio ah voy a decir es más 100% música pero el hermano más grande tu hermana creo que es arquitecta no es cocinera hace pastelera hace tortas el hermano más grande es diseñador ah mirá mirá vos pero todos tienen también el lado de la música yo particularmente si algún día puedo me encantaría vivir de eso pero bueno ahí estamos luchándola tenés que hablar con tu viejo si le dices mirá está bien voy a tocar ya llévame de gira Alemania de las giras internacionales que hace que te lleve claro no estaría para cargarle la valija yo te llevo la banqueta papá ahí está ¿cuántas horas le dedicás vos a la guitarra por día? hoy en día no tanto porque voy todos los días a trabajar y bueno llego a casa y bueno siempre trato de agarrar un poco pero la época que más le metiera cuando iba al colegio que era llegar a casa del colegio y tocar tocar toda la tarde me encantaba grabar videitos y subir a youtube esas cosas bueno yo no lo mido igualmente como estoy también dando clases y estoy ensayando y tocando todo el día estoy tocando en un punto y esté con la música pero por ahí antes quizás cuando tenía más tiempo libre sí también me pasaba el día tocando pero no era que estaba midiendo cuántas horas no no salía fluía y tocaba mucho es verdad que el músico de jazz es más nerd digamos es más cabezón hay que estudiar mucho y puede ser que tiene quizás una complejidad mayor y se ven más herramientas pero en el fondo estamos tocando blues siempre tengo un regalito para hacerles a ustedes por haber venido al programa las mejores cuerdas nacionales Martin Blues calibre 0.9 no sé si a vos te sirve el 0.9 sí sí a vos no creo que te sirva pero se las regalás a tu hermano 0.9 toma tenés dos y después tengo acá otro presente que es el esto lo manda la gente de Cairo Music que es para poner acá en la viola para tapar y te van a hacer tapping vos lo conoces más así que para vos claro eso te tapa a los armónicos en vez de hacerlo acá con la mano claro exactamente para eso che vamos a tocar un poco dale demuestren pero quiero que se prendan fuego los dos que se saquen chispas amigos nos estamos yendo con los hermanos Fraga acá en vivo con Matías y Tomás en Champs Session y nos estamos viendo la semana que viene y dice así música 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 Música